La historia de la La dama de rojo Cada fin de semana la rutina era la misma Ella salía del trabajo a prisa Para llegar a casa y tomar un aromático baño Luego se sentaba horas frente al espejo embelleciéndose El toque final Siempre un vestido rojo Porque le gustaba llamar la atención Además Hacía resaltar su hermosa cara Sus labios de carmín Y la sedosa cabellera negra Que cubría un poco el gran escote en su espalda Volvía de su gran noche de fiesta Luciendo tan hermosa como al salir de casa Solo que el cansancio De tanto bailar Lo obligaba a cargar sus tacones en mano Mientras el cemento frío e irregular Por el que caminaba Masajeaba sus pies a cada paso Ese camino Lo recorrió tantas veces Que podía fácilmente llegar a su destino Con los ojos cerrados Por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados Para dejarse de escuchar y oler la noche Que tanto le fascinaba Avanzaba lentamente Buscando sorprenderse con algún detalle Que pudo ignorar al llenarse Con las imágenes que pasaban por su retina Fue entonces cuando descubrió Un agitado resoplido Acompañado de un olor particular Que transportaba un ligero viento Que apenas le movía un par de cabellos Temía abrir los ojos Y perder el rastro De aquello que había provocado Tantas sensaciones en su cuerpo Así que siguió Ensanchó sus fosas nasales Para que aquel sabroso olor a metal húmedo La guiara hasta el punto exacto De donde procedía Uno Dos Tres Decenas de ansiosos pasos Y Se detuvo en la entrada de un callejón El lugar Era una fiesta de sonidos y olores Que le nublaban la razón Gemidos Lamentos Respiraciones agitadas Algo que se desgarra o se rompe Finalmente un grito Que lo obliga a abrir rápidamente los ojos Para verlos ahí De rodillas Hundiendo sus colmillos Y desgarrando el cuerpo De aquel hombre para alimentarse Ella deja caer sus tacones En el choque de estos contra el suelo Ellos se dan cuenta que no están solos Se dan la vuelta La miran fijamente por un segundo y Siguen a lo suyo Ella no puede resistirlo Se tira sobre sus rodillas Se arrastra por el suelo El estómago parece consumirse a sí mismo La obliga a retorcerse y a convulsionar Pero todo termina Cuando hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto El tibio sabor a hierro despierta nuevamente su sentido Siente la vida fluir dentro de ella La hace vibrar Hundiendo una y otra vez su cara en las vísceras de aquel cuerpo Para no dejar escapar aquella sensación de plenitud Ella tenía razón Y el rojo es su color favorito La sangre es su nuevo vestido Seguramente volverá nuevamente a aquel callejón Para volver a cenar con los suyos Si te ha gustado este video Dale un like Y suscríbete al canal Si quieres puedes seguirme en mis redes sociales Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!